Pues vamos a poner, aunque sea en orden, lo que ha sido el Stamster Gold Race, que ha sido la carrera, insisto, más importante de toda la semana, pero honestamente es que ha habido poca competición, porque es que Pogacar se ha visto muy fuerte desde el primer momento, se ha marchado cerca de 30 kilómetros para el final, ya en solitario cuando ha soltado tanto a Ben Healy como a Thomas Pitko, que han acabado segundo y tercero respectivamente, con un Ben Healy que ya había sido segundo en flecha de avanzona y que ha demostrado que está en muy buena condición, un ciclista que promete muchísimo, el irlandés, y que, insisto, ha llegado, el único que ha sido capaz de llegar a menos de dos minutos de Pogacar, ha llegado a 38 segundos del ciclista esloveno, tercero Pitko que, insisto, a 2'14 con ese, digamos, sprint que ha protagonizado junto a Andreas Krohn y Alexei Lutsenko, cuarto y quinto respectivamente, sexto, Andrea Baggioli, ya a más de tres minutos, junto con Maxim Van Heels, Matías Esquiel Mosjensen, Alexander Kamp y Axel Singel, que han sido los diez primeros, en ese grupo también habían llegado Valentin Madua, Hindley, Fegón y Jennifer Mers, y ya detrás, esto sí que es noticia, el primer Jumbo Visma, Tisbenot, décimo quinto, ha acabado el ciclista de la formación amarilla, que poco ha podido hacer, es la realidad, y con las ausencias de Van Aert, de Van Der Poel, de corredores como Renko, en definitiva, los que son artífices, ¿no? La generación no se esté dando tantas alegrías, pues está claro que Pogacar hoy ha tenido cierta ventaja física y en sí deportiva por cómo es él, por las características que tiene con respecto a sus rivales, y lo ha demostrado sacando el martillo a pasear y consiguiendo una victoria que ya le valen para alcanzar las once, once, insisto, en lo que llevamos de temporada, es que es una barbaridad, once victorias a dieciséis de abril, no tengo yo muy claro cuántos equipos World Tour van a llegar a esa cifra al final del año, pero el dieciséis de abril, once victorias. Y yo lo, ya se lo he preguntado a mí, pues no me acuerdo nunca del número, 68, 69 oficiales, ¿no? Las de contador. Yo creo que, ojo, hay opciones, porque parece una barbaridad, ¿no? Parece una barbaridad, pero claro, hay que tener en cuenta que Pogacar pelea generales, ¿no? Entonces, la general es victoria doble cuando acabas la carrera, ¿no? Pues si te llevas tres etapas en el Tour, y general, como suele hacer Pogacar, pues son cuatro, una más, ¿no? Una extra que te llevas ahí de... Once en diecisiete días. Si consigue veintitrés, que sería lo que necesita para igualar, sería la mejor temporada de la historia, porque para conseguir esas necesitaría cinco o seis etapas en el Tour, ganar la general, y algo, vamos, escandaloso. Pero cuenta, echemos cuentas de que Flecha y Lieja las gana, ¿vale? Como si fuera aquí una carrera de barrio, ¿vale? Ya son 59. Y luego en Eslovenia, dos etapas y en la general las gana seguro. Ya serían 62. Ya estamos hablando de que, bueno, con sus tres etapas en el Tour y la general, se va a 66. Ya no suena tan descabellado, ¿eh? Porque te gana una clásica de Canadá, como ya hizo el año pasado, y alguna clásica de final de temporada, como Emilia. Lombardía está ya... De hecho, Lombardía ya han inscrito el nombre de Pogacar, o sea, ya... Creo que ya lo tienen impreso. Un nuevo concepto, ¿eh? Ganador vitalicio. Sí. Oye, pues no te extrañe, ¿eh? No te extrañe que lo hagan algún día, porque es que... O sea, no hay clásica que mejor se le adapte a Pogacar que Lombardía. Pero... No sé, ya hablando en serio de esta... De esta Master Gold Race... Claro, a ver, nosotros nos esforzamos siempre en intentar sacar conclusiones o al menos intentar que haya un... Un debate a propósito de una carrera, ¿no? Que siempre es lo que nos gusta. Creo que en Rubén salió un buen debate. Creo que en Flandes también. Aquí también lo puede haber, está claro. Y a pesar de que Pogacar ha arrasado, creo que hay nombres de los que hablar. Estaba en Healy. Pitcock va cogiendo un poquito de forma después de ese comienzo tan renqueante después de haber ganado Australia de Bianchi y la caída anterior no adriático. Pero es que la realidad es que se acaban ya un poco los calificativos, ¿no? Para describir a este corredor. De hecho, hemos empezado con una canción como es Hall of Fame, que hay un vídeo en YouTube que ha tenido también bastantes visitas y creo que refleja muy bien todo lo que estamos comentando durante estas semanas, ¿no? Si realmente Pogacar, en nuestro canal de YouTube quiero decir, si realmente Pogacar está destinado a formar parte de ese Hall of Fame, ese salón de la fama del ciclismo histórico. Donde están pues seguramente los Edi Merckx, donde está Indurain, donde está Bernard Hinault. Ahora mismo, vamos, no es que aspire, es que yo creo que ya tiene, aunque sea una pequeña patita dentro de él. Porque año que pasa, año que da la sensación de que Pogacar no ha encontrado todavía su techo. Pogacar está haciendo historia. La temporada que ha hecho es una absoluta barbaridad, una absoluta locura. O sea, ha ganado la Clásica de Jaén, tres etapas en Andalucía y la General, tres etapas y la General de París-Niza, cuarto en Sanremo atacando en el Pogacar, tercero en el E3, gana Flandes, la forma en la que lo hizo, y descansa un poquito y te gana Amstel. Y sinceramente, yo no veo a nadie ganándole la flecha. Y la Lieja, pues a ver, será una carrera más complicada, más abierta. Es cierto que estará Evenepul, que también es un ciclista potente, pero para mí, vamos, lo tiene bastante a tiro, ganar el tríptico y escribir su nombre, que para mí ya está entre los... Es que ya está entre los mejores de la historia. Es que ya está entre los mejores de la historia. No está en el primer escalón, porque es verdad que para eso le falta ganar el giro y la vuelta y completar el... el... joder, la triple corona. Sí. Pero bueno, que... o sea, si se retira mañana Pogacar, pues se puede retirar contento. Es que faltarle falta... quiero decir, a ver, faltarle falta. Está claro, y hay también un... un vídeo en YouTube de... La triple corona, originalmente como tal, es Giro Tour y Mundial, ¿eh? Y Mundial, sí. Pero la... o sea, nosotros... Ahora es la cuádruple, ¿no? Casi. Es decir, ¿qué es mejor, Giro Tour y Mundial o Giro Tour y Vuelta? Para mí Giro Tour y Vuelta, la verdad. Pero bueno, eso ya va en gustos. O sea, ¿tú prefieres que se retire sin ganar la Vuelta o sin ganar el Mundial? Él... o sea... Pogacar, Pogacar, o en general, o en un palmarés. Depende. Claro, es que por ejemplo... Pero en un Vuelto Mano yo creo que es más importante ganar la Vuelta que ganar el Mundial. Claro, pero ahí está un poco el debate, ¿no? Si Pogacar es un Vuelto Mano, ¿no? Es que... o sea, dentro de una... una de sus cualidades es la de... Mejor Vuelta Mano del Pelotón. O casi... bueno, con Vingegaard, ¿no? Yo creo que es el único ciclista que le puede debatir ahí. Y en las clásicas, pues Van Der Poel y Van Aert. Yo creo que solo Van Der Poel, realmente. Porque Van Aert, en cuanto a calidad, yo creo que sí. Pero en cuanto a palmarés, pues de momento no. Y aquí es donde vengo a lanzar la pregunta que mencionaba al principio del programa. Ya he buscado ya la respuesta. Vale. ¿Sabéis si hay alguna otra carrera en la que figuren en su palmarés como ganadores Van Der Poel, Van Aert y Pogacar? Además de la Amster, que ya con la victoria de Pogacar fueron los tres. ¿Te refieres a carrera de un día? Sí, carrera en general. O sea, etapas no cuentan. Entonces, carrera. Es que el Tour de Francia, por ejemplo, ya lo tiene. No, pero Van Der Poel y Van Aert no lo han ganado. Ah, vale. Vale, vale. General. Dices la general. Estad de Yankee. Muy bien, Miguel. Es la única carrera que figuraba con estos tres en el palmarés. Mira la santa. Creo, eh. Y no me... Vamos, me he mirado por encima, pero es que no me cuadra nada. Investiga si... No creo, porque alguna de estas de Quebec o Montreal o de Francia o de Pogacar gano Montreal y Montreal desde Van Aert, que la ganó en el 19, no se había disputado. Ah, es verdad. Igual en Quebec sí que ha ganado Van Aert, no lo sé. Es que no sé. No, no lo sé, eh. Pogacar ha ganado Montreal y Montreal... No, pero Pogacar ha ganado... Pogacar no lo ha ganado Van Der Poel, por ejemplo. Sí, no, pero bueno, que es... No, simplemente por... Bueno, me ha parecido un dato curioso porque, joder, Amster es una carrera que se supone más abierta, ¿no? Y en los últimos años, pues también el palmarés que tiene es una cosa curiosa, ¿no? La de 2021, Miguel, ¿tú qué opinas de esa foto finis? Yo sigo con mi teoría conspiranoica de que igual que el hombre igual no ha llegado a la luna nunca, puede ser que esa foto finis nunca la veamos, ¿no? Se supone que alguien la vio. Dudosa fue. Pero bueno. Bueno, cerramos el cajón de mierda. Sí, mejor que no. No es la mejor semana para Jumbo, ¿eh? Fíjate. Ya era hora también decirlo, ¿eh? Ya era hora también decirlo. Cuando ha hecho el corte Pogacar no ha estado delante Benut, que era el líder del Jumbo, y ahí se les ha ido la carrera. O sea, literalmente hoy es la primera vez que el Jumbo pasa desapercibido en una prueba importante. Hoy no ha estado bien. Y también confirma un poco la banar dependencia y en parte la por dependencia que tienen en estas clásicas. Por cierto, yo puse un tuit que se hizo bastante viral en nuestra cuenta, de que si pensáis que van a ganar los cinco monumentos Pogacar y Van Der Poel. Y bueno, la verdad que contestó muchísima gente, muchísima gente, y la mayor parte de ellos, yo te diría, hombre, tendría que ponerme a contar, pero la mayor parte de ellos ve complicado que lo consigan. A mucha gente le cuesta ver a Van Der Poel ganando Lombardía, y es cierto que a día de hoy lo tiene complicado un poquito también porque está Pogacar y por cómo se disputa la carrera, pero ha habido giros de Lombardía en los últimos diez años que Van Der Poel podría haber ganado perfectamente. Se me ocurre el de 2014, 2016, el que ganó Chávez, son carreras que un buen Van Der Poel ahí te puede ganar. Uf, que ganó Chávez. Será dura, ¿eh? Bueno. ¿Chávez? Pero tampoco había demasiado nivel en ese giro, pero bueno. Ah, bueno, no, vale, por nivel, sí. Pero el problema es que ahora tienes que entender que Pogacar va a ir a todas las ediciones de Lombardía. Sí, la cosa es que la gente, o sea, en el caso de Van Der Poel había consenso en que Lombardía es la que tiene más complicada, porque la vieja, sobre todo con el recorrido, bueno, y cuando acababa en Anz, yo creo que también es un recorrido que Van Der Poel, en el que Van Der Poel podía ganar, pero la vieja es una carrera en la que, joder, Van Der Poel ya ha hecho sexto en 2020, que entró a diez segundos de los que se jugaron la victoria adelante. Y en el caso de Pogacar la gente tenía muchas dudas, dudas que comparto a la hora de decir ¿qué es más difícil para Pogacar? Sanremo-Rubé. Porque yo no lo sé. Yo dije Sanremo. Yo dije que Sanremo es más difícil, pero que me suena más raro, Rubé. O sea, yo me imagino la portada de Pogacar en la vía Roma ganando, y digo, joder, qué pasada, es una leyenda, pero me la imagino. Pero en el velódromo es como ya es otro nivel. Pero sí que es verdad que, claro, Rubé, por fuerza, es más sencillo ganarla, y Sanremo no. Joder, es que estamos hablando de que un tío que gana el Tour de Francia gana Rubé. O sea, es que esto no lo... Esto yo... Yo es que esto no pensé ningún... Te lo juro, eh. Desde que veo ciclismo digo, es que es imposible que yo vea algo similar a lo que vieron en su día con Eddy Merckx, y menos con este ciclismo. Es imposible. Tú imagínate que Chris Froome se pusiese a correr en Rubé. Es que no somos conscientes, y es muy repetitivo, y si hay algún hater de Pogacar, porque lo sabrá, porque al final tiene que haber de todo, le parecerá repetitivo, pero es que tiene 24 años y es una leyenda del ciclismo. Tiene... Lleva 57 victorias porque no ha tenido tiempo para conseguir 200. Pero es que ya la calidad de victorias que tiene... El otro día veía un artículo en el que ponían por edad todos los deportistas, los mejores del mundo, de todos los deportes. Y dije... Antes de entrar... O era una foto, no me acuerdo dónde lo vi. Sin Instagram, es que no me acuerdo dónde lo vi. Y dije, 24, tiene que ser Pogacar. Y no estaba Pogacar. Estaba un futbolista, Mbappé. Y claro, pensé... No vamos a entrar en ese debate, pero pensé... ¿Hay alguien tan dominador en un deporte ahora mismo, como Pogacar, en el ciclismo? Eso es. Creo que no. Eso es. ¿No? Que obviamente... En el fútbol no se puede dominar igual que en el ciclismo. Son dominios distintos. Pero vamos a ver. Pogacar ha ganado todo lo que ha corrido y... Todo a lo que aspira. Realmente todo a lo que aspira lo ha ganado Pogacar ya. Me refiero... Y que haya participado, ¿eh? Porque ya Sanremo y Rubén no les estamos haciendo nuestras pájaras mentales, pero... No sé. Ya. Pero bueno, eso que la gente está enchufada con el tema, ¿eh? Porque ya os digo que hubo un montón de interacciones. Y yo lanzo una pregunta porque me interesa. Si hay alguien... A ver, si menor de edad, ¿no? Menor de edad que nos esté escuchando. O sea, joven que se acabe de incorporar a lo que es el ciclismo. Me interesa mucho la opinión de esa gente. O sea, una persona que lleve dos años viendo ciclismo. Y que, bueno, puede tener 17, 16 años o puede tener 30, me da igual. Pero que no tuviera nada en su recuerdo, prácticamente, del ciclismo. Porque nosotros, al final, es verdad que la época en la que nos enganchamos fue muy buena para el ciclismo español. Pero no era esta. No era esto. No era esto. Estaba en Bolín y Cancelara. Un duelo histórico. Pero no era esto. Era otra cosa. Era algo... No se peleaban todas las carreras, sean del nivel que sean. Entonces, saber la opinión de... Conocer qué opina esa gente del ciclismo, que no ha conocido otra cosa, ¿no? Que le han contado lo de Sky. El trenecito de Sky se lo han tenido que contar. Que luego lo ha podido ver en vídeos. Es que venimos de Vietnam, macho. Es que hemos pasado... O sea, venimos de cosas muy duras. O sea, venimos de muchos años subiendo el galivier a trenecito, ¿eh? Pero por eso lo valoramos tanto. Por eso te digo que quiero saber, esa gente que está empezando a descubrir el ciclismo realmente ahora, ¿cómo lo ve? A lo mejor dicen, bueno, pues está bien, ¿no? Está entretenido. Pero nosotros creemos una absoluta locura, igual. Porque lo es, ¿no? Porque lo es. Pero también porque venimos de lo que venimos en los últimos años. Y estaba dudando porque, digo, un menor de edad sí que puede tener cuenta en iVox, joven. Estaba pensando... Por cierto, para no perder el hilo, ¿sí o no? ¿Pogacar se retira con los cinco monumentos? A ver... ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Yo... David te va a decir que no. Yo creo que Pogacar se va a retirar pronto. ¿Uy? ¿Cómo? ¿Son datos o opiniones? Pero no lo hará hasta que tenga los cinco monumentos en su palmarés. O sea... Yo creo que Pogacar y Van Der Poel se retiran con los cinco. ¡Wow! Sí. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Pero a Pogacar sobre todo, Van Der Poel no porque entró más tarde en la carretera y es otro tipo de ciclista. Pero Pogacar, que lleva este calendario de competirlo todo, con 32 o 33, seguramente sonará su retirada. Pero si está ahí con Rubé, está ahí con Sanremo y tal, yo creo que le va a dar un intento más. Un intento más. Un par de años o tres. Y si está en forma, pues lo podrá acabar consiguiendo. Sobre todo porque lo tienen como objetivo. Hay ciclistas que no lo han tenido como objetivo y... O no han tenido tiempo para intentarlo, ¿no? Fijaros Gilbert. Al final Gilbert, ya cuando consigue el cuarto, ya era una sorpresa absoluta. Cuando consigue ganar Rubé. Bueno, y Flandes también, ¿no? Flandes en el 17, Rubén en el 18. Ahora que estáis hablando de eso, ¿habéis visto las declaraciones de Pogacar? Que dijo que... Sí, sí, que le ha dicho a Van Der Poel que no había que atacar. Que le ha dicho a Van Der Poel que me mandó un mensaje y me dijo que tenía que atacar en el Kautenberg. La subida más dura y la que más me interesaba. Me envió un mensaje hace tres días. Le agradeceré el consejo. ¡Ostras! Hostia, fíjate. Buenísimo esto, ¿eh? Es que nada más... Tío, es que se llevan bien. Es que encima... Ellos dos. Yo, Van Der Poel... A ver, a ver, a ver. Van Der Poel, o sea, se llevan bien. No, ahí no se llevan bien. Hay deportividad, pero... Sí. Amigos no son. Amigos no son. Colegas. Claro. Un Amster no se van a tomar los tres, eso te lo puedo asegurar. Pogacar y Van Der Poel, sí que, por cierto, a donde tomas el Amster... Joder. Es que hasta para eso es bueno. Bueno, en el podio se ha trincado la cerveza de un trago. El vaso que le han dado de un trago. Pogacar. Madre mía. Healy y Pitko que estaban, bueno, un sorbito y tal. Bueno, claro, es que vio al bala. Vio al bala en el día menos pensado y dice, pues bueno, me servirá a mí también. Pero, pero sí, sí. Por cierto, sobre esta Amster y hablando de lo de Pogacar y tal. Ha habido un momento que, bueno, me sorprende que hay gente todavía así, como antes ha dicho David, ¿no? Que tiene que haber gente para todo y seguramente habrá haters de Pogacar. Pero que he llegado incluso a leer en redes sociales que Pogacar ha ganado por el coche que tenía delante. A ver. Bueno, una cosa, ¿eh? Dos cosas. Dos cosas. Está bien que haya haters, ¿eh? Sí. No lo digo como crítica, ¿eh? No, 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 no. Está bien. Tiene que haber gente para todo, yo también lo pienso. También lo pienso. Pero ha habido un momento donde el coche se ha puesto delante y es cierto que Pogacar iba en solitario. Y era un coche de la organización, juez de carrera, que ha intentado que no hubiese coches entre Pogacar y Benjiri, que era el que estaba persiguiendo al esloveno. Pero sin comprensión alguna se ha quedado a tres metros por delante de Pogacar. Y estoy de acuerdo en que le ha favorecido a Pogacar. Estoy más que de acuerdo en que seguramente ahí perfectamente le han podido caer diez segundos a Benjiri. Pero perfectamente. Porque cuando vas detrás de un coche, el rebufo te aprovechas mucho, guardas muchas fuerzas y encima el hueco se agranda. Estras, pero te voy a decir que Pogacar ha ganado por el coche, pues me parece algo excesivo. De hecho, más bien la gran mayoría de la gente ha dicho, bueno, esto debería ser una sanción para el organizador por ese tipo de acción. Es un error, porque no te lo puedes permitir en una carrera de este nivel. Pero está claro que Pogacar lo de siempre. O sea, Pogacar da la sensación en esta carrera o en pruebas como esta que si necesita un minuto, lo mete. Porque es que ha dado la sensación de poder tener incluso, de ir regulando e incluso perder tiempo todo el que quería para celebrar la victoria. Nada, nada, nada. Qué noveno, hombre. La misma ayuda, ese coche, que una Escoba en una playa. La misma. La imagen no era muy buena, pero no ha influido para nada. A ver, yo tampoco, la verdad que no he estado muy pendiente de Twitter, porque, ¿pa' qué? Sí, ya, bueno, sí, eso es otra. Yo he visto algún tweet, pero perdón. No, yo sí que lo he visto. No, yo he visto también porque además... Era un debate serio, o sea, era en serio de... A ver, yo creo que Carlos Dandres, por ejemplo, sí que se ha enfadado porque he visto una repetición de cuando lo ha comentado, Javier Ares creo que también. O sea, que lo han comentado en líneas generales y sí que es cierto que el coche estaba muy cerca. Tú no te puedes permitir que... Sí, 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 que ha sido un error del organizador. Ha sido un error. Pero la carrera estaba delante y ya está, o sea, no hay más, no hay más. El organizador ha dicho, Pogacar o Ben Healy. A ver. Que tenemos que hablar de Ben, ¿eh? Tenemos que hablar de Ben. Sí, sí, el tío Ben, ¿eh? Tío Ben. El Big Ben ahora. Un tío popular, ¿eh? Un tío de Education First total, ¿eh? El otro día quedó... A ver, voy a mirar el nombre de la carrera, que no me acuerdo. Flecha Brabanzona. Sí, la reina. No, 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 fue... Ah, fue... O sea, se fue a hacer de Aguador a otra carrera y al día siguiente corría, creo, la flecha Brabanzona. Sí, a la Rube fue. A la Rube. ¿Ah, fue en Rube? No, no, fue en el país de la Loira. No, fue a Rube. Claro que no fue a Rube. No, no, yo digo que... Te vas a ir al país de la Loira a dar bidones, hombre. Te vas a ir a Rube. Pero que no. Sí, puede ser que fuera a Rube. No, el de Loira la corrió. Ah, dices... Pero de correr... O sea, dar bidones de corredor o dar bidones de dar. De staff. De staff. Ah, de staff sí a Rube. Fue Rube. Rube. Fue Rube, sí, sí, sí. Tiene razón, Miguel. Sí, sí. No, sí lo comentó también Flecha y todo. O sea, que estaba... Pero que venía de correr. Él venía de correr en Francia, en País de la Loira. Eso es. Sí, sí, eso es. Que ganó... O sea, que acabó quinto y venía de ganar el Gran Premio Industrial Tijanato. Había ganado de etapa en Copi Bartali. Sí. Sí, sí, pero estuvo de Aguador, efectivamente, como me dice Miguel. Es que yo pensaba que decías Aguador de corredor. O sea, de estar como Gregario. Ah, no, no, no. En Rube no la corrió, claro. Bueno, pero Rube sí que estuvo presencialmente ayudando al equipo. Sí, sí, eso sí que es verdad. Pero tiene todo este rollo de alternativo, ¿verdad? Que le gusta a Bouters para su equipo y además es bueno, ¿no? Porque lo que suelen ser los de los que son firstes alternativos, pero no tan buenos. No voy a decir malos porque malos no son, pero... Es que es un tipo muy peculiar porque este chaval, o sea, en junior, ahí en la Vuelta al País Vasco, estuvo compartiendo podio con Pitcock, con Almeida. Es buen contra elogista cuando lo ves. O sea, la cara. O sea, parece que tiene 22 años pero en cada pata. Es la realidad. Parece que tiene 40 tacos. Sí, sí. Pero no, tiene 22. Es un chaval... Hostia, que... Joder. Fue campeón de Irlanda con 20 años recién cumplidos, absoluto. Por delante de Nicola Roach. Agarrando en solitario. Y sí, sí, es un ciclista y da una pinta buenísima. Yo creo que ya lo habíamos mencionado en la presentación. Yo creo que, no sé si este año de los equipos o el año anterior, porque también ganó de muy joven, bueno, en varias carreras Sub-23. Tuve por venir. De primer año Sub-23 creo que lo ganó. O sea, ganó una etapa, perdón. En el Giro Sub-23, en la ronda de Lizard, las mejores carreras. Vaya. Y el otro día, sin ir más lejos, en la barbanzona. Sí, sí. Muy bien. Yo la tuve que ver repetida, no la pude seguir en directo, pero vamos, que está claro que el Education tiene aquí un... Hay ciclisto. Sí. Y ahora mismo será el irlandés, quizás, así más... ¿Os dais cuenta que Irlanda es un país muy curioso en el ciclismo? O sea, solo tienen... Normalmente tienen uno o dos. Sí. Ahora venimos de unos años que se juntaron Roche y Dan Martin, que encima son primos. Sí. Pero no, no. O sea, suele haber uno y bastante bueno. O sea, no hay... Sí, tal cual, tal cual. Era Son Kelly, es verdad. Es que, claro, es Stephen Roche. Stephen Roche. Stephen Roche. Había dos pocos, pero todos top. Sí, sí, Nicola Roche. ¿Tú sabes que son todos de la misma familia? Stephen Roche, el padre. El árbol genial. El padre y el tío, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora se descubre que Ben Healy es primo tercero de Dan Martin y puede ser perfectamente. Bueno, claro. Pero sí, es que irlandeses, es verdad, solo tienen uno y muy bueno. O sea, normalmente es así. No hay nadie más, ¿no? Ahora mismo que este... Ah, bueno, Dan Bar, ¿no? Dan Bar, sí, Dan Bar. Digo en el World Tour, ¿eh? Bueno, Bennett, coño. Sam Bennett. Claro. Sam Bennett. Pero bueno, sí, sí. Pero, claro, de estas características de classicómano estamos hablando, ¿no? Classicómano o el toma, no vamos a decir. Siempre tienen a uno y muy bueno. Luego, Sam Bennett es una excepción absoluta. Pero, sí, sí. Dan Bar, Ryan Mullen, Rory Townsend, poquito más. No tienen mucho más, es la realidad.